Pero hace muy lindo, ¿eh? Photoshop. Edgardo Luis Mengarelli. Y bueno, mi familia esportivista y en mi casa todo siempre verde y rojo. Mi padre, mi hermano, mi mamá, los hermanos de mi vieja, que están todos acá, todos esportivistas. Cuando en la vida tienen unos sentimientos por cualquier motivo, es decir, son muy personales y son a veces hasta difíciles de explicar. Pero bueno, los que tienen sentimiento o pasión por algo me van a saber entender. Y esportivo es parte de mi vida, es el lugar donde me siento cómodo, es el lugar donde mi tiempo libre se lo ocupo al club, es un lugar donde vengo a comer permanentemente, vengo a tomar café. Si paso gran parte del tiempo dentro del club. Y es un torneo, si bien es desgastante para los dirigentes, para todos los allegados, pero es un torneo donde te da muchísima jerarquía, donde se ve otros jugadores, se ve otro fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gol deportivo! ¡Salvatierra lo hizo! La tabla es junto a Sarmiento y Crucero y Douglas en esa línea de 10 puntos. Balón para Quela-Tengla-Hortiguosa portiguosa, portiguosa por derecha. Buena jugada. Metió la ya gola, tiene remate. Juega para Bochetti, Bochetti, Bochetti. Le pega. Un rebote en una pierna. La van sacando y falta el ataque. A San Martín de Formosa, gol de Salvatierra a los 12 minutos. Sí, sí, yo me acuerdo de ustedes siempre. Pelota de Villalda. Villalba que la tiene, juega Villalba Villalba que la tiene, Villalba Corrió Villalba, pasó Gran jugada por derecha, centro Después la despidió muy padre, el número 2 Su guardia, buscaba a Bochietti, no podía Le queda para Rivero, Rivero que la pone al costado Para que corra Baccia, va Baccia en el ataque Juega para Bochietti, la tiene el Bocha Va Bochietti, Bochietti en caro El Bocha pasó, jugó para Baccia Centro de Baccia, destaca, cabezazo ¡Gol! 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 Otra vez Salvatierra apareció por el segundo palo Para concretar una buena jugada Colectiva, San Martín va Ortigosa en cara, Ortigosa Centro, ahí está, pasó entre varias piernas Un rebote, tocarla pues Salvatierra, otra vez la Rivas Juega Rivas hacia adelante, un rebote Esta pelota le va a quedar para que vaya Cravero Por la izquierda, Boca San Martín La chance, el descuento, mete el centro Cravero, atento Pero no le sale Quien que juega de cabeza ahora es Guardia Pero se la regaló a Piscicini Va el Velo, la adelantó y juega La tiene el Velo, la jugó al medio Pelota puesta en profundidad Corre esportivo por el tercero Pelota al área ¡Ahí está! Mano, penal, dice Bejas Mano, penal, la sacó un hombre De San Martín con la mano en la raya Penal y roja, pregunto Porque estaba en la raya El hombre de San Martín El tucumano Que está buscando la tarjeta roja La chance de esportivo El tercero va a Bochetti ¡Gol! 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 para... ¡Uy, qué linda jugada! Ortigosa con Bochetti, Bochetti para Ortigosa, Ortigosa para Bochetti, Bochetti, Bochetti metió el pase, era para pegarle él quiso ser generoso, penulta para Bacia, Bacia y el centro pasado ahí está, cabezazo ¡Tapu el arquero! Concepción, el... y Guadeguaychú no le sobra nada tampoco, atención con Juventud que no suma, hoy salvó la ropa con el empate ante el templo. Viene a buscar en el ataque ahora, intenta en el centro ahora de Ortigosa penulta pasada el empate entonces de Boca Unidos con... Se demora, ahora sí, ahora sí, cortito lo hicieron penulta puesta para Acosta, va a jugar Acosta con el centro, ahí está ¡Se lo perdieron! Va a venir el centro, centro de Piscichiri ¡Cabezazo al arquero! El rebote había upside había upside... La fiesta provincial del asador balón que viene jugando y con la conducción del number one, penulta que viene jugando de Bochetti, Bochetti que la puso ahora para Acosta, centro, un desvío la van sacando en el fondo con los puntos Ortigosa que la juega para el Belú va Piscichini, jugó para Bochetti la tiene el Bochava, Bochetti Bochetti que encara, pasa, sigue Bochetti Bochetti que le pegó ¡Atento! 0-0 San Jerónimo estos fueron los resultados de la liga ya después te cuento la tabla ¡Atención! Va por el descuento San Martín lo tiene, lo perdió Cañete para que intente, salva tierra peleaba Palma, la perdía se dormía Palma, lo madrugaron y al ataque va ahora San Martín pelota al área para que vaya otra vez intentado en el ataque esportivo, la filtró Palma va con Ortigosa, la tiene Ortigosa Maga tiene remate sigue Ortigosa, le pegó a colocar lejos deja más atrás ahora para la salida de Allende Allende la dejó para Rivas se complicó Rivas centro al área cruzó en el cierre del juego todos en el primer tiempo va a venir el córner el centro que tiene un desvío, el cabezazo arranca la jugada otra vez esportivo otra vez con Palma Palma que la tira adelante buen taco pelota para base se mete en el área ahí está, le pegó reventó el palo final del partido en las parejas más victoria por goleada del lugo que sigue subiendo en la tabla buen triunfo me parece que merecido por el trámite del partido sobre todo por lo hecho en los primeros 30, 35 minutos del partido me parece que fue un triunfo realmente un poco abultado pero totalmente merecido si, un primer tiempo que le dio la posibilidad a Esportivo de poder consolidar el resultado y poder manejar los segundos el 45 de otra manera si, era la idea tratar de después un poco hacer correr la pelota trabajar el partido hacer que pasen los minutos y bueno, ya teníamos prácticamente el resultado asegurado bueno, no queríamos correr tampoco ningún tipo de riesgo en cuanto a lesiones o algo por el estilo creo que lo manejamos bien de principio a final y bueno, ya tenemos